Hoy vinimos a visitar un nuevo proyecto de construcción de casas abandonada en el estado de la Florida y estamos viendo muchísimas casas que se están construyendo sin empleados y que la mayoría de ellos se han ido. La razón principal, la ley anti-inmigratoria que pone a todos los inmigrantes latinoamericanos en peligro de exportación, la ley anti-inmigrante que ha causado que se estén movilizando miles y cientos de miles de inmigrantes para otros nuevos estados y que algunos que tenían planes de venir acá, pues se arrepientan y se vayan hacia otros sitios. Aquí tenemos casas que son construidas para personas de bajo recurso o de ingresos medios, donde la mayoría de estas casas se estaban haciendo por mano de obra inmigrante, pero también estaban siendo construidas para que la fuerza laboral inmigrante sea quien las adquieran, ya que son mucho más económica y son para familias pequeñas que no tengan a lo mejor más de tres o cuatro integrantes. Mientras hablaba con algunos inquilinos que ya viven en otras de las casas que están terminadas por el lado de atrás de este proyecto que ya mismo le voy a enseñar, me estaban contando que cuando inició este proyecto a mediados del 2021, aquí habían unas 100 personas trabajando. Estas personas siguieron haciendo casas, se le iban entregando a sus dueños y muchos de los que la estaban comprando fueron gente que trabajó en las mismas casas. Estas que estamos viendo aquí al frente son casas que ya se le han entregado a sus dueños y viven personas que trabajaron aquí, pero han renunciado al trabajo. Y lo más lamentable es que estas casas se compraron a base de crédito. Los familiares de los inmigrantes indocumentados que estaban trabajando acá le prestaron sus papeles en algunos momentos para ellos coger el préstamo al banco y así pudieran conseguir la casa. Por allá tenemos otras nuevas que se están construyendo aún, pero estos inmigrantes ya algunos se han tenido que ir. Y hablaba con uno de ellos, un inmigrante que vino desde México y decía que iba a tener que abandonar su hogar y irse hacia otro estado, ya que tanto él como su esposa y su hijo mayor que vino a los Estados Unidos cuando tenía 13 años, también está ilegal y no van a exponer su seguridad por la ley que va a entrar en vigencia el primero de julio, la ley SB 1718 firmada por el gobernador de la Florida. Algo muy extraño que me dijeron los mismos moradores de este vecindario es que aquí siguen habiendo trabajadores, pero que muchos de ellos están viniendo incluso a trabajar por las noches en algunas casas que sí tienen luz dentro, como es esta casa que tiene aire acondicionado y ya funciona la energía eléctrica. Están trabajando por las noches para así no arriesgarse, pero por el día es muy difícil encontrar alguna persona. Ahora mismo son las 9 y 25 de la mañana, se supone que aquí hubiera muchísima gente y no hay absolutamente nadie en un proyecto que hay varias casas que ya están casi terminadas, otras que están a mitad de terminación y otras que apenas se le están poniendo los papeles para que los maestros constructores que trabajan en el roofing, en el techo, puedan venir a poner el techo. Pero ¿cómo lo van a hacer si tienen que venir por la noche? Por la noche no van a poner el techo como se le pone a esas casas, ya que la luz no es suficiente. Por dentro sí se puede trabajar, aunque con algunas dificultades. Otra de las cosas más curiosas que me contaba una residente de acá es que muchos residentes están pensando que la ley que firmó el gobernador podría tener algunos obstáculos cuando llegue al Senado, cosas que ya se hizo, pero logró pasar por el Senado, pero se piensa que antes del primero de julio podríamos tener una revocación de algunos detalles que pueda permitirle a los empleados seguir trabajando en las empresas de construcción y que le brinde las opciones a aquellos inmigrantes indocumentados de poder movilizarse en vehículos, que puedan comprar carros y manejar aunque no tengan licencia. Puedes exponer tu seguridad, pero que estén amparados por la ley, que por una ley de tránsito no te vayan a deportar y mucho menos darte una multa de 5 mil dólares, ya que para un inmigrante poder venir a trabajar en estas casas, que es parte del motor económico del estado, ellos necesitan transporte, necesitan venir manejando sus vehículos. Algunos que viven aquí mismo, pues incluso pueden caminar hacia sus lugares de trabajo, pero los que viven en otros condados, los que viven en otros pueblos y otros barrios, no pueden venir a trabajar en estas casas a menos que vengan manejando por ellos mismos. Si nos fijamos, estas casas, aunque están siendo hechas para personas de ingresos bajos o ingresos medios, son casas bastante bonitas, son casas muy bien construidas, ya que la mano de obra que se está empleando acá es de persona muy calificada. Aquí se trae gente que tiene años en la Florida trabajando, personas que ya ha trabajado en edificio, que ya ha trabajado en hoteles y saben trabajar como carpintero, como albañile, como electricista. Le voy a mostrar cuántas casas nuevas se están ya comenzando a construir. Estos proyectos no se detienen, aunque hay muy poca mano de obra. La mayoría de latinos que no tienen documentos se han ido y algunos de ellos se le está haciendo dificilísimo trabajar aún sin que la ley sea vigente en Florida. Pero si nos fijamos, esta casa ya se hizo el piso y está lista para que se comience a hacer lo que se hizo con esta nueva casa. Comenzar a instalar los 2x4, el cemento y el chiro. Me imagino que ya esta en esta semana se comenzará a trabajar, aunque de una forma muy lenta. Los trabajos aquí van muy lentos porque la mano de obra en toda la Florida es muy poca. Los únicos que sí van a encontrar mucho trabajo son aquellos inmigrantes que están legalizados. Los inmigrantes que ya son ciudadanos americanos y los que son residentes permanentes van a tener muchas oportunidades, ya que la mayoría de empresas están solicitando mano de obra, que es lo que más hace falta en el estado de la Florida. Según el ingeniero de estas obras, se estaban construyendo 50 casas mensuales y se le estaban entregando a sus dueños. Por ahora están construyendo 10 casas mensuales y algunas de ellas todavía se le entregan a los dueños con algunas mejoras por hacer porque la mano de obra es tan escasa que a veces las personas se mudan y ni siquiera se le ha terminado parte del parking donde van a dejar sus carros. Algunas otras todavía le están pintando algunas áreas, pero los dueños de las casas la necesitan para mudarse. Ustedes pueden ver cómo son estos lugares en la Florida, que son lugares muy, muy bonitos, muy acondicionados, muy organizados sobre todo. Un dato muy importante que le voy a pasar a todos aquellos inmigrantes que quieren viajar a los Estados Unidos y están legales. El estado de la Florida ahora mismo te puede pagar mucho dinero por venir a trabajar en la construcción, ya que hacen falta muchos albañiles, hacen falta muchos carpinteros, electricistas y plomero. Ahora mismo es la fuente de trabajo mejor remunerada y más demandada en todo el estado. Si sabes de construcción, de cualquier cosa que tenga que ver con la construcción de casas, ven a la Florida porque aquí vas a comenzar una nueva vida y vas a tener mucho trabajo. Pero recuerda que si vas a venir a trabajar acá, debe ser en apoyo de la comunidad latina, ya que muchos latinos indocumentados incluso han preferido abandonar sus trabajos en apoyo a los demás inmigrantes que están siendo afectados por la ley SB 1718 que lo pone en peligro de deportación. No se olviden suscribirse, dejarnos un like, activar la campanita, compartirle este video a amigos, familiares en sus redes sociales para que todos se enteren de que aquí en la Florida hace falta mucha mano de obra calificada para trabajar. Así que si tienes un familiar que tiene documento y puede trabajar aquí en el área de Orlando, en el área de la Florida, puedes conseguir un trabajo muy, muy bien remunerado. No te olvides dejarnos un like y compartir este video con personas que estén dispuestas a trabajar en el área de la Florida. Déjame en los comentarios qué piensa sobre la ley anti-inmigratoria de Florida y del gobernador Ron DeSantis y si crees que esta ley puede dañar la economía del estado y puede comenzar a socavar, a deteriorar las relaciones internacionales con los Estados Unidos, aquellos países que tienen muchos inmigrantes aquí, como es el caso de inmigrantes mexicanos que llevan años trabajando acá bajo la sombra y que no tienen esperanza por ahora de conseguir sus papeles para así poder trabajar en una empresa digna y por un empleo digno. Saludos para todos, los queremos y los inmigrantes somos el motor económico de la Florida. No olvides suscribirte.